Oh, 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 oh Bebé a mi amor en la línea, esa frontera cruel Ella cruzaba el río, su destino es cierto como un papel Yo le decía espera, ella deseaba proseguir Las luces de la patrulla, sombras que no dejan vivir Con un sueño en su mirada y el miedo en su piel Cruzaba esa frontera entre el cielo y el infierno fiel Dejé mi corazón en el desierto, bajo el suado abrazador Susurrando su nombre ahogado en dolor Oh, mi amor perdido, en la línea del destino Las estrellas llorarán por ti, en este cruel camino Ya no se descarra, en la noche sin final Me busco en cada sombra, nuevo fronterizo fatal Recuerdo sus palabras, su risa cristalina El eco de su voz que en mi mente no termina Cada paso quedaba más lejos de mi ser Cada lágrima ha caído, otro pedazo de mi querer Caminamos juntos hasta el borde del abismo Donde el amor y la esperanza se encuentran con el racismo Ella cruzó valiente con un sueño en su mente Y yo me quedé aquí Atrapado en el presente Oh, mi amor perdido, en la línea del destino Las estrellas llorarán por ti, en este cruel camino Ya no se descarra, en la noche sin final Me busco en cada sombra, nuevo fronterizo fatal Las fronteras nos separan, pero el amor es eterno Cruzaré mil desiertos hasta verte en el invierno Con cada paso que doy siento tu respiración Mi amor volveré a encontrarte, es mi única misión Ahora que envío solo con tu nombre en mi voz Rezo al cielo oscuro por un milagro de Dios La vida es un desierto sin tu luz, sin tu calor Pero lucharé hasta el fin por revivir nuestro amor Cada noche te busco en el viento o la luna Cada estrella que veo, eres tú en la bruma Aunque el muro sea alto y el camino tan largo Mi amor cruzará todo con fuerza y sin embargo Oh, mi amor perdido, en la línea del destino Las estrellas llorarán por ti, en este cruel camino Mi amor se descarra, en la noche sin final Te busco en cada sombra, nuevo fronterizo fatal Aunque la frontera no se pare y el tiempo sea incierto Nuestro amor es inmortal, un fuego siempre despierto Te encontraré en mi vida en el otro lado del mar Porque el amor verdadero nada lo puede parar ¡Gracias!